Música Cuentos verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida En Versalles, al norte del Valle del Cauca Se encuentra el Jardín Infantil Mi Pequeño Taller Un espacio que trabaja con la primera infancia Donde los pequeños son sensibilizados Sobre la importancia de los recursos naturales Y su conservación Nosotros trabajamos con bienestar familiar Y bienestar familiar como tal Pues tiene una línea que es ambiental Desde la parte administrativa Nosotros hacemos ahorro del papel Ahorro de agua y de energía Desde la parte pedagógica Pues siempre enseñamos a los niños A que hagan el reciclaje Que separen la basurita que ellos van teniendo A enseñarles dónde deben depositarla También tenemos la línea De la alimentación saludable y nutritiva con ellos Entonces siempre les trabajamos Toda la alimentación saludable con frutas y verduras Pero desde ahí nosotros Nos enfocamos en una huerta que tenemos En sacarlos a la huerta Pero desde que germina la semilla Después la pasamos a la huerta Que ellos hagan la sembría de esta semillita Y vean el proceso de cómo va creciendo la planta De cómo es el proceso De cómo salen los alimentos Y después esto viene a la cocina Donde se consume con los niños Y con el talento humano La celebración del Día de los Niños Fue una oportunidad más Para integrar al padre de familia Con la construcción de disfraces En materiales reciclables Y con motivos ecológicos Los padres son unos padres muy comprometidos Entonces lo que hacemos es que Cuando tenemos una actividad que se plantea Se les llama, se les hace el llamado Pero siempre tratamos de que las actividades que se hagan Y todo lo que se salga, se produzca Sea con utilización de material reciclable A ellos aquí les enseñan Lo que es la separación de todos los residuos Lo que son los elementos orgánicos Los inorgánicos Él en la casa ya sabe Nosotros tenemos los sitios dispuestos Para tales residuos Y él llega y los separa Él ya sabe en qué cestico En qué canasta, vaca, da un elemento Versalles es un municipio Que se caracteriza por su producción agrícola Y en el Jardín Infantil Mi Pequeño Taller Las maestras incentivan esta actividad A través de prácticas en la huerta agroecológica que poseen Ellos son felices Uno les dice Hoy tenemos experiencia con la huerta Y ellos de una vienen con sus botas Traen la semilla Son súper interesados con la parte de la sembría Son niños que a pesar de que están en la zona urbana Pero pues estamos rodeados de mucha naturaleza De mucha parte rural Entonces se interesan bastante El objetivo de nosotros es que los niños desde temprana edad Desde su infancia Aprendan a sembrar, a querer y a cultivar su tierra Y a respetar a las personas que también cultivan la tierra Como yo Lechuga Y también Y también zanahoria Unos aguacates Y también unos tomates Y también cebolla No es un huequito Oro el agua No arranca las matas Cuidar los árboles Y también Sí, separar la basura Cebolla y cilantro y zanahoria Con semillas De dentro de la tierra Ellas crecen cuando, cuando, cuando Dueve Sin hacimar los animales Recoger la basura en el bote de basura El tomate, la cebolla, la zanahoria y la lechuga Quiero estar en la huerta Enterrar tomates Zanahorias Y la mazurka Existe una correlación muy importante Entre los humedales, el agua y la vida Ellos tienen una convivencia inseparable Que es vital para todos los seres vivientes Celebremos la vida El agua y los humedales CBC Más cerca de la gente Cuentos verdes Presentó La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida Comprometidos con la vida